Yo te aquí dedico una sonrisa Que me pueda manchar Con el corazón blandito Caminito de siguiente hermano No veo pa' olvidar, no veo pa' sentir que sigo vivo Rebocando que estuve contigo No veo pa' olvidar, no veo pa' sentir que sigo vivo Y volaré el camino Que te olvido el destino andar sin ti Porque yo mando tantas veces en otra igual Siento frío al recordar En tu boca era mía No puedo matar tantas veces en otra igual Siento frío al recordar Tu boca era mía Soledad 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 Sin ti, no puedo matar, tal vez ser yo da igual, siento frío al recordar. El jugo para mí, no puedo matar, tal vez ser yo da igual, siento frío al recordar. El jugo para mí, no puedo matar. ¡Oh, qué bonito! ¡Se canta!